Vale, yo tengo que buscar la homeopatía A la gente que se esté conectando ahora Vamos a hacer unas campanadas homeopáticas Como que no es el día, ni la hora, ni el lugar Vamos a hacer unas campanadas de mentiras Y qué mejor que hacerlo con pastillas homeopáticas Voy a buscar aquí un blister de 12 pastillas homeopáticas Dadme un segundo Yo creo que tengo por aquí un audio con las campanadas Creo que es este ¿Me ha dejado solo? Me ha dejado solo Vale, lo tengo Tamayo Tengo el audio Yo que no tengo son las pastillas Busca, busca Mira, como el abuelo ¿Dónde tiene la pastilla? Que igual esto sirve como tráiler Y lo hacemos otro día Hoy sí que sí Feliz 2022 Bienvenidos a las campanas homeopáticas Hoy vengo preparado Como podéis comprobar Hoy no es la mierda del otro día No, no Hoy hay calidad Último directo del año Como bien informa Miguel por el chat Buenas noches Bueno, hostia, buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches homeopáticas para todos Vale, que son las 11 y media de la mañana Pero ya sabéis que hoy Es todo homeopático Todo mentira Todo fantasía pura y dura Ya me parecía raro No ver nunca Tamayo en directo Pero con razón Hace directo prontísimo No amigo, no Hago directos de 9 y media A 10 y media de la noche Pero hoy no Porque esa noche No me voy a poner a hacer directo Yo creo que lo vas a entender Amigo ¿Os gusta mi look? Voy a hacer como ¿Quién es la chica esa? La pedroche, ¿no? Que enseña su look Pues yo también Ya he enseñado Hace dos días Yo intenté hacer unas campanadas homeopáticas Pero, claro Tomándome 12 pastillas homeopáticas Por campanada ¿Qué pasó? Que no encontraba las pastillas Como buen abuelo No encontraba las pastillas Entonces He ido a comprar Otro paquete Aquí financiado Financiando a la industria homeopática El mismo paquete Que usó Fernando Sarvera Para su Hostia, mira Mira que caja tan buena Que es transparente Transparente la caja Feliz 2016, por cierto Bueno Me compré esta Esta caja Que es la misma que usa Fernando Sarvera Para su La sobredosis homeopática Que hizo en directo Si no sabéis de qué hablo Tenéis en ese canal secundario Un vídeo donde lo explicamos Pon Se toma una sobredosis homeopática Atamayo En directo Y tal Y os saldrá ese vídeo Y bueno Y le sobraron Algunas pastillas Y yo me quedé Alguno de esos blipsters O blisters O como se llame ¿Cuál es el problema? Que lo perdí ¿Vale? Lo perdí Entonces me he ido a comprar otro Entonces voy a tomarme 12 pastillas de esas Por campanada Unas campanadas homeopáticas Que esta vez Sí que son el día que tocan Pero no la hora que tocan Y son unas campanadas de mentira Ese es el chiste El chiste solo es ese Me he puesto una imagen de fondo Que es Feliz 2016 Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ya sabéis Campanadas homeopáticas Que de noche es en Madrid ¿No? Sí Hubiera estado bonito Ponerme Barcelona ¿No? Teniendo en cuenta que estoy en Barcelona Voy a ver si hay alguna Barcelona A ver si hay alguna de Barcelona Vale A ver Os la meto por aquí La foto Foto Uy Qué pequeño Eso va a perder Eso una calidad No No queda bien No queda bien Fuera Fuera La próxima vez lo preparo mejor ¿Cuándo te han costado las pastillas? Pues creo que me costó 13 euros Más caro Que cuando las compramos Para Lo de la televisión Que fueron 11 euros 11 euros de De nada Tirarle el dinero a la basura Pero bueno Para la broma Todo sea por la broma Coronavirus Disclaimer Ya lo conté otra vez Pero lo vuelvo a contar Para la gente que esté aquí Lo que se llaman Suicidios homeopáticos Que lo ha hecho bastante gente James Randi Creo mucha gente Y tal Es tomarse sobre dosis De pastillas homeopáticas Y tal Lo mejor es no hacerlo En teoría no debe pasar nada Pero el problema es que eso Pues lleva A ver Pues glucosa Si eres intolerante a la glucosa Así que puedes tener problemas Luego también Se usa belladona Muchos de ellos Y se ha dado el caso Como que las pastillas homeopáticas Tienen menos control Que los medicamentos reales Se ha dado casos Que tienen cierta Están contaminadas Con belladona Entonces eso puede Y de hecho Hace realmente poco Fernando Cervera Contó que había habido un caso De unos bebés Que les habían dado homeopatía No tenía por qué pasar nada Y como estaban contaminadas Con belladona Pues al final fallecieron Entonces lo ideal No es que la gente Se vaya tomando pastillas de esas A lo mejor es no comprarlas Pero bueno Aquí por la broma Por el chiste Por la gracia Por hacer unas campanadas homeopáticas Porque Fernando Cervera Me dijo Venga te tomas una Y yo dije Hoy no Pero haré unas campanadas homeopáticas Y me tomo 12 ¿Qué reportajes vienen para el 2022? Pues a ver Por empezar Vienen el capítulo 3, 4 y 5 y 6 O los que sean O igual 5 o 4 No sé De la serie Sobre las sectas New Age Luego también habrá Algún reportaje especial Sobre la homeopatía Con todo el Todo el making of De la sobredosis homeopática Que hicimos con Fernando Cervera No sé Muchas cosas Muchas cosas vienen Vienen muchas cosas Yo creo que os va a gustar Y bueno Y obviamente El primer vídeo del año Será como no Una visita mía Con el mago Félix El vidente mago Félix Que me diga un poco el año Me presento así Voy así Os gusta mi pajarita Puedo ir así A visitar el mago Félix Es muy curioso Porque eso ya lo contaré En el reportaje Pero aquí en la caja Pone Medicamento homeopático Utilizado tradicionalmente ¿Qué coño significa? Utilizado tradicionalmente Utilizado tradicionalmente Para aliviar Los trastornos emocionales Y de ansiedad Que pueden venir Acompañados De posibles trastornos del sueño Todo es súper condicional ¿Eh? Utilizado tradicionalmente Pueden venir acompañables De posibles trastornos Pues como bueno Y luego aquí 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 Hay el Follecito ese Follecito ese Follecito ese Follecito ese Todo eso ya lo comentó Se comenta todo En el reportaje que saldrá Pero bueno Es gracioso porque aquí pone Si usted ha tomado sedatif Comprimidos más de lo que debe Consulte inmediatamente A su médico O su farmacéutico Si olvidó tomarlo Estos comprimidos No tome una dosis doble Para compensar Las dosis olvidadas A ver Fernando se tomó Que 30 de esas O más No sé Que tiró Tres cajas Que tiró Hizo Os presento A los presentadores De las campanadas de hoy Soy Jairo Costa Y Caracatuchi ¡Pum! Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Sois Minions Hola ¿Qué tal? Saludos ¿Dónde estamos metidos? Mini, 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 mini Sí, yo estoy detrás vuestro ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, vale Oye, puta madre Oye, qué profesional Todo improvisado Bueno, ya sabéis que Yo no tenía pensado hacer eso Hasta que me habéis enseñado Cómo funciona el rollo del croma Y he dicho Pues ahí acabamos 10 minutos Yo funciono así Yo iba con una camiseta De Gilda Y me han liado ellos Me han dicho Vístete bien y tal Y mira Es que he dado las campanadas Con una camiseta Ya me dirás tú Estaba feo De nada, audiencia de Tamayo Me recuerdo un montón Esta estampa A Tamayo, Sandro Rey Y nosotros Los dos que están ahí En la línea secundaria Para la gente que da igual ¿No te parece más Un partido de la LCS? Tú y yo aquí comentarista Si Tamayo es el jugador Tamayo ¿Qué tal está la zona de juego? Coméntanos Conectanos con cualquiera De los participantes Con Madrid Su opinión ¿Qué tal Madrid? Bueno, a ver Yo ya les he contado Un poco lo que vamos a hacer Y tal Tengo ya aquí las pastillas Entonces Tenemos ya las campanadas preparadas Vale Tiene una cacerola Que suena mejor A ver por cacerola Jugamos a jugar con la audiencia Que la gente se vaya O chupito de Coca-Cola Que eso tiene también mucho azúcar O Vale Que cada uno Entre pastillas o Coca-Cola O cucharadas de azúcar directamente No, no, eso no lo hagáis No, azúcar no va a haber sido Algún diabético en la sala Y lo vamos a liar Por favor No Deberías poner la L Por ser tus primeras campanadas Voy a poner la L No vaya a ser Que la vayamos a liar Sí, me parece bien Tamayo ¿Sabes cómo van? ¿Vas a explicar cómo funciona el tal O lo explicamos nosotros? Esto sí Esto sí Hostia Hemos cambiado Tenemos una cacerola ahora Y algo muy extremeño Que es Una sartén de hacer migas A ver Golpea la sartén de hacer migas Espérate Es que hay que cogerla así Para que le dé eco Mira, mira, mira Mira, mira Esa suena mejor Tíralo con esa Es que es buena Esta no suena Dale con aquella Espectacular Vale, vale Esta es la de las campanadas La de los cuartos Que sea Que siempre suena peor Esa es la bajada del carrión Esto en Cataluña Eso en Cataluña lo hacemos mucho Es tradición Es tradición aquí Yo no me acuerdo Cómo va la movida esta Vale, a ver Es fácil Pues tú los cuartos con eso Y yo campanadas con esto Vale Primero el carrión A ver Tamayo, ¿nos explica cómo va O explico cómo va? Explícalo tú Yo me voy sacando aquí Las doce pastillas Vale, pues esto es muy sencillo Detrás de Tamayo Tenemos Plaza Sol ¿Vale? Allí en la parte enorme Donde está el reloj Hay un carrión grande Que es una pelota enorme ¿Vale? Que eso va a bajar Y eso bajando a hacer Luego vienen los cuartos Que los cuartos son algo así como Din-don, 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 din-don ¿Vale? Cuatro veces Cuatro veces, claro De ahí cuarto Exactamente Y cuando ya acabe eso Ya vienen las campanadas Que es el don 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 Que es cuando hay que meterse Las pastillas, las uvas Los lacasitos Lo que quieras A ver Tened en cuenta que esto es sólido Esto es sólido Bueno, eso es tu movida Claro, pero tampoco no vayáis muy rápido Mastica rápido Eso lo tengo que masticar Fernando Cervera lo masticó la otra vez A ver Un uno, dos, tres, cuatro Tengo cuatro abiertas Hacemos en vez de uno A uno, a uno Dos, uno Cada dos segundos es una campana Vale Así te damos un poco de Un, dos, pa Un, dos, pa Eso no lo veréis en el stream de Ibai, eh Esto no suena Es que suena muy mal Sí, mira Es que hay que cogerlo Uy, el micro Que me da a la mierda Uno, dos, tres Es que suena hueco Uy, uy, esto suena tosco Suena raro Espera, espera Y si lo pongo No, es que no tiene resonancia No tiene rever esto Hostia, pedazo Mira, mira que te cojo la cabeza Ya tienes las doce uvas Esa Sí, la se ha vierto Espera, espera, que le cojo la cabeza Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, que me coge Ahí Oh, qué maravilla Qué maravilla Te dejo ir, eh Madre mía Va a ser una mañana larguísima Lo tengo Las tengo aquí todas abiertas Hay doce Podéis comprobar Uno, dos, tres Cuatro, cinco Vale Seis, siete, ocho Nueve, diez Once Y aquí, tras el dedo, doce Son las once cincuenta y dos Yo creo que mejor no tomar No esperar a las doce Ni nada Once cincuenta y dos Yo creo que es buen momento Ya teníamos que haber nosotros Empezado hace cinco minutos Pues entonces, como esperes más Pues vamos a Barcelona Y te damos un cabezazo Venga, que yo tengo el agua en las pastillas Primero los cuartos, ¿no? Sí, no, eso no pasa, eh Primero el carrión Que es el rápido Me ayudas tú Sí, 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 voy Vale, empezamos Primero el carrión Baja la bola gorda Los cuartos Uno Dos Tres Cuatro Y ahora ya va la gorda Y ahora ya va la gorda Y ahora ya va la campanada Una Y ahora dale tiempo Porque se ahoga Vamos a darle más de tiempo Ah, que va con vasito de agua Cada una Va la otra Tres Están dulces, están dulces Cuando tú veas, eh No, 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 tú tira, tú tira Cuatro Te ha saltado una Cinco No va a cuadrar Cinco No le des doble Que se nos ahoga Espérate, tiempo para vasito de agua Vasito de agua rápido Box, box Vasito de agua Seguimos Me quedan cuatro, eh Cuatro, pues Justo la que me quedan a mí Más o menos Y Ahí está Estamos buenísimas ¡Feliz 2016, amigos! Bienvenidos Si empiezas a echar espuma por la boca No lo metemos en el directo, eh Bueno, después en otro directo Comprobaremos si se muere o no se muere ¡Feliz 2016 a todos! ¡Están buenísimas, tío! A mí me dijo Fernando Cervera A ver, están buenas Es como una chuche Está dulce y tal Claro, es azúcar Y claro, yo pensé A mí no me gustan mucho las chuches Pero que está buenísimo eso Es como un caramelo caro Hostia, a ver si estaría haciendo propaganda Patrocinado por Industria Homeopática De repente Coño, está bueno, eh Me ha gustado Os despido ¡Ahora, ahora! ¡Adiós! Adiós, adiós, adiós Madre mía Bueno En breves minutos Sabremos si Si hemos muerto o no De esas pastillas homeopáticas Recordemos que aquí en el folleto En el folleto ponía Uy, me estoy empezando a Me estoy empezando a dormir ¿Te imaginas? Qué gracioso soy, eh Hostia, están buenas ¿A qué sabe? ¿Sabe? Bueno, ¿sabéis? Hay una cosa muy típica De los bautizos Que son como almendra Con chuche un poquito El bromas Hostia, ¿cómo se llama? En los bautizos dan como una especie de bolitas Como unos huevitos Que a mí me gustan mucho Que te lo pones a la boca y lo vas deshaciendo Peladillas Igual es eso, eh Sabe a peladillas, eh A ver Peladillas A ver si es eso Exactamente Peladillas Efectivamente Madre mía, está bueno Bueno, pero recordemos aquí que pone Si usted ha tomado comprimidos más de lo que debe Consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico Voy a llamar un momento a Fernando Sarvera Aquí en directo Ya que esto ha sido un poco en su honor No le he avisado ni nada Así un poco como organizo yo las cosas A ver si nos coge el teléfono Y le diré que estamos en directo A ver, Fernando Sarvera Llama a una farmacia En el reportaje que veréis a lo largo del 2022 Sale la farmacia Pues nada Desde aquí doy un beso a A Fernando Sarvera Entiendo que si él se tomó 50 Y siguió bien Yo por 12 tampoco no va a pasar nada Es muy curioso porque en el reportaje Muchos en el vídeo De la entrevista donde él se toma Hace así con la caja y se toma guaga a todas Muchos decís en plan Es muy curioso porque Aquí el amigo médico miópata En ningún momento se preocupa por él En ningún momento dice Hostia, hostia, hostia Vamos a llamar a una ambulancia Vamos a llamar a un médico Vamos a llevarlo a urgencias Que se ha tomado toda la caja Que el tío se está suicidando aquí en directo No, no Se lo mira y ríe en plan Eh, qué mal Yo creo que eso que haces Es una falta de respeto O yo que sé Creo que estás animando a la gente A tomar medicamentos O sea, le da como igual Yo veo a alguien que de repente Se toma una caja de uvoprofenos Y digo, puto loco Vamos a llamar al médico Que aquí se le va de madre la cosa Que se le va Que acaba mal ¿Sabes? O sea, un poco No deja de ser curioso eso también Pero bueno Os recuerdo Que Si no habéis visto ese vídeo Lo tenéis buscando Tamayo, homeopatía Fernando Sarvera Eh, sobre dosis homeopática Yo qué sé Palabras cales Aprovecho para daros las gracias a todos Por este año Por haberos interesado Por mi contenido Por estar aquí En nuestro humilde canal de Twitch Espero que Os haya gustado Os interesen las cosas Os recuerdo también Que todos aquellos temas Que os interese Y que queréis que comente Sobre todo en Twitch Es más probable Porque Lo puede preparar más rápido Puedes poner en el Discord O sea, en el Discord Tú pones exclamación Discord Aquí en el chat O en cualquier vídeo De todos los que tengo subidos En la descripción del vídeo De YouTube Están Los links a A Discord Ahí en una carpeta que pone Cosas para directos y tal Y pues yo qué sé Noticias Me gustaría que hablases de ese tema De esta noticia Etcétera Toda la segunda parte De Tocha De Ayam Academy Fue a partir de enero Que más El primer reportaje Sobre el Sáhara Occidental Que vendrán más No sé Ha sido un buen año Para mí Feliz 2017 No, feliz 2016 Y nada Nos vemos a Es verdad He empezado en Podimo Hay un podcast muy guay En Podimo Que se llama Disidencia Controlada Donde analizo Ciertas fake news Conspiraciones Etcétera La verdad Que me lo estoy pasando muy bien Y nada Muchas gracias a todos O sea, en serio Gracias a todos Y nos vemos Pues El año que viene ¿No? Acabas de ver un fragmento De un directo de Twitch Investigaciones en directo Entrevistas Charlas Y mucho más En este canal Podrás recuperar Los mejores momentos Y recuerda Cada miércoles Nuevo reportaje de investigación En mi canal principal de YouTube Links en la descripción